Seguimos negando. Correos niega al Senado los expedientes de su relación con la empresa principal de la trama a Coldo. Ha negado a la Comisión de Investigación del caso Coldo y sus ramificaciones de Delsi a Begoña Gómez que se sigan en el Senado los expedientes reclamados sobre su relación con la empresa principal implicada en la presunta trama de corrupción que se lucraba con la venta de material sanitario, Soluciones de Gestión, siendo su director ejecutivo Íñigo Rotaeche. En concreto, según ha podido saber Ocidiario, que es el medio que estamos manejando, la presidencia de la Comisión Coldo, a través de los causos formales establecidos, solicitó a Correos que le remitieran todos los documentos relativos al proceso de contratación fallido de la sociedad estatal con la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a la empresa SL, así como de la donación posterior de los guantes de nitrilo que recibió la sociedad estatal de la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a la empresa SL. ¿Empiezas tú, Juan Carlos? Bueno, es que cuando dice niega al Senado, entiendo que es la comisión esta de investigación del Senado, la que le está pidiendo a la empresa pública esos expedientes de evaluación. ¿Se los niega? Pues no sé, basándose en no sé en qué. Realmente, se supone que eso debería de tener transparencia, ¿no? Es decir, documentos públicos y más si lo pide una comisión en cortes, ¿no? Por lo tanto, no sé en qué se estarán basando. No me parece adecuado que se lo nieguen, desde luego. A mí me sorprende muchísimo, ¿no? Teniendo en cuenta, encima, que es una empresa mixta estatal privada, ¿no? O sea, que no sé a qué se acoge, pero, desde luego, el Estado tiene mano para obligar a los de Correos. Yo creo que, vamos, no conozco el funcionamiento interno de los procedimientos de esa empresa, pero, desde luego, que, claro, el Senado no es una autoridad judicial. A lo mejor se acogen a eso, ¿no? Que si fuera un procedimiento judicial, entonces, pero, no sé, me parece un terreno un poco pantanoso, porque, al fin y al cabo, es una institución del Estado y del Senado y deberían colaborar, pero, bueno, no sé si los han negado. Por la ley de transparencia, cualquier ciudadano tenemos derecho a acceder a cualquier tipo de expediente público. Lo que pasa es que eso lleva un procedimiento que te puedes tirar dos años, hasta que obtienes, yo qué sé, esa factura o ese contrato o eso que quieres, por lo que estás preguntando. Pero sí que hay un procedimiento. Pero cuando la noticia dice, niega, pues, no sé, yo no le encuentro ninguna explicación a eso de negarse. Es otro elemento, es una sociedad estatal y sociedad anónima. La mitad del capital es privado y la mitad, grosso modo, es público. No se puede negar, no sé si técnicamente se puede negar, pero al negarse y al no entender nadie esa negación, a mí se me presenta como ampliar la opacidad que hay en todo, en torno a toda esa trama coldo, todo lo que estamos hablando, pues, es un indicio más de que hay un interés por ocultar datos, por no hacerlo transparente y, claro, a la ciudadanía y a los jueces. Entonces, queda muy feo cuando menos, desde luego, claro.